Hola, Tucumán. Soy Goku y te mando un saludo. Hola, ¿qué tal, malditas abandijas terrícolas de Tucumán? Soy el emperador Freezer. Solamente para decirles que solamente por sus ricos tamales y esas cosas que se llaman, no sé cómo se llaman, que son las salchichas, ahí, ¿cómo se llaman esas cosas? ¡Esas pachuques! Solamente por eso no voy a destruir Tucumán. Hoy. Mañana, ¿quién sabe? Estúpidos seres humanos, ¿cómo se atreven a atacarme? Así, el ser más perfecto del universo. Así que ahora mismo todos ustedes desaparecerán porque no merecen habitar este planeta. Te destruiré con un triple Kaioken y un Kamehameha. El príncipe de todos los Saiyajines, Vegeta. Quiero decirles que los voy a destruir una vez más aquí en Tucumán. ¡Ah, insectos! A ver, voy a intentarlo. ¿Y de ahí? ¿Qué le pasa a lo hortiva? Ok, voy a intentarlo. No, el laburo sí lo entiendo. El bondi ya me explicaron. Copado. Esta expresión se traduce como bueno o bueno. Ah, copado. Yo, supongo. Con palabras muy de Argentina. Muy locales. ¿Y viste? Son argentinas. Ese es porteño, ese es tucumano. Sí, ese es porteño. ¿Y este es EDI? 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 ¿Qué le pasa a lo hortiva ese que no me deja subir al bondi? Tengo que ir a laburar y no puedo hacer nada porque este atorrante se hace el copado. EDI? ¿Qué le pasa a lo hortiva ese que no me deja subir al bondi? Tengo que ir a laburar y no puedo hacer nada porque este atorrante se hace el copado. Se está chamullando a una mina. No sé qué significa eso, pero suena muy terrible. Y la quiere invitar a tomar birra, pero seguro termina... Chuñando. Lo que sea que eso signifique insectos. Se está chamullando a una mina y la quiere invitar a tomar una birra, pero seguro terminará chullando. Ah, no, chuñando, ¿verdad? Se está chamullando a una mina y la quiere invitar a tomar una birra, pero seguro termina chuñando. Se está chamullando a una mina y la quiere llevar a tomar una birra, pero seguro termina chuñando. Yo creo que lo voy a tener que llevar a turucuto. Turucuto. Voy, tonterías, eso parece un trabalenguas. Por poco haces que me muerda la lengua. Yo creo que lo voy a tener que llevar a... Turucuto. Yo creo que lo voy a tener que llevar a turucuto. Turucuto. Voy a llevar a turucuto para poder zafar de acá rápido antes de que pase algo. Yo creo que lo voy a tener que llevar a turucuto para poder zafar de aquí rápido antes de que pase algo. Para poder zafar de acá rápido antes de que pase algo. No entendí nada. Si me entendieron, los felicito. Complicado.